Nuevamente tratando de correr la fecha 2 del Cycliceries, esta vez fue en horario matutino y no sé por qué me pongo tan nervioso así es que comencé a calentar, me pareció una mañana muy fresca pero no le di mucha importancia, continué calentando casi hasta comenzar la carrera, me sentía mejor y después de la lesión que me dejó la primera carrera, conocía un poco mejor mis limitaciones y esta vez había comenzado inclusive a entrenar pero aún así el nivel no es lo suficientemente decente, sin embargo pues este tipo de competencias me sirven para conocer mi avance y en esta carrera no estuve solo, me acompañó mi flaquita en modo ninja ¡Gracias! 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 Y las recomendaciones que les puedo dar para aquellos que quieren tomarse más en serie este tipo de carreras es que procuren salir siempre al frente del pelotón sobre todo porque este se va a ir alargando por aquellos que tengan más piernas y puedan ir a velocidades de 40, 50 promedio lo pondría en dos, o sea un ciclocomputador, si no tienes uno creo que va a ser una gran desventaja y siempre es importante conocer por lo menos la velocidad a la que vas y la velocidad promedio que estás llevando cuenta tus vueltas, si no tienes ciclocomputador pues vas a tenerlas que contar tú y si ya lo tienes pues esto va a ser muy sencillo pero siempre lleva en la mente cuántas vueltas llevas y sobre todo aprovecha el drafting esto te va a ayudar a reservar mucha energía y que puedas ir a un ritmo que no te estés quemando todo el tiempo y algo que no he podido lograr hacer pues es alcanzar a ese grupo puntero al menos para mantenerme dentro del pelotón que está dentro de la carrera recordemos que cycling series después de que pasa al menos el 50% de los competidores pues la carrera se acaba entonces tienes que mantenerte en el grupo que conforma la mayoría de los competidores y para esto si empezaste muy atrás pues vas a tenerlos que alcanzar entrena para que si ya te quedaste atrás busques la forma de alcanzar ese grupo y mantenerte dentro de la competencia recuerdan que les dije que parecía que era una mañana muy fría bueno pues para mí era una mañana realmente fría entonces comencé a sospechar que posiblemente me iba a costar respirar durante toda la carrera pero bueno había que esperar a ver qué pasaba otra cosa que no te van a decir o que muy pocos te van a decir es que le tengan mucho respeto a las curvas del autódromo dependiendo en el sentido en el que vayas puede ser más o menos complicado pero aún así yo les recomendaría que practiquen esas curvas sobre todo si la pista está mojada puede ser pues motivo de algún tipo de percance entonces acostúmbrate a esas curvas entre en el autódromo y pues familiarízate con la pista primera vuelta y mi garganta había comenzado a sentirse bastante rara me costaba bastante respirar para mí el aire pues yo lo sentía muy frío y eso empezó a hacer que bajara bastante el ritmo inclusive tuve que tomar agua ya cuando sentía que la garganta entre que se me secaba y estaba muy frío el aire pues me sentía bastante incómodo entonces ya ahí comenzaba a bajar el ritmo no quería lastimarme quería nada más terminar la carrera y pues ver qué más podía aprender de esta fecha del cycling series algo que en retrospectiva me doy cuenta es que hay muchos competidores que nos vamos quedando atrás en la competencia pero no nos hablamos y creo que es muy sencillo ahí ya estando en la carrera oye vamos a trabajar juntos y pues a ver hasta dónde nos llevan las piernas pero no nos hablamos entonces creo que vale la pena que seamos empáticos en ese sentido y pues si ya estamos disfrutando la carrera y queremos hacer algo un poquito mejor pues vamos a trabajar juntos eso creo que es bastante valioso y al final de cuentas este sigue siendo una competencia que puede llegar a tener sus riesgos así es que mentalízate en que puedes estar expuesto a tener algún percance durante la competencia pero lo bueno que tiene cycling series es que siempre está la gente capacitada y lista para atenderte en este tipo de percances y aquí la verdad es que ya me sentía bastante cansado y con mucha dificultad para respirar pero aún así seguí a ver hasta dónde podía llegar en la competencia y como les decía en este tipo de carreras la gente que va en el grupo de punta ya lleva un promedio de velocidad entre 40 y 50 kilómetros por hora ahí yo iba como a 32 entonces pues si, bastante rápido el grupo puntero y si, en estas competencias también hay categorías femeniles son justamente esas que están pasando en este momento desde mi punto de vista creo que a pesar de que el espacio está disponible es un grupo pequeño de participantes femeniles en este tipo de competencias pero creo que si podría haber muchas más inscritas para competir así es que si te interesan las competencias de ciclismo pues te recomendaría mucho que te acerques a la página de Activa México y lo que noté en la anterior y esta carrera es que hay un par de grupos que se quedan más o menos una vuelta atrás del grupo puntero pero con los que podrías ir haciendo equipo para tener un mejor desempeño durante la carrera ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Alguna vez han escuchado que para algunas cosas no es necesario inventar el hino negro? bueno pues, un gran consejo es seguir a la gente que ya está mucho más involucrada en el mundo del ciclismo y ver cuáles son sus principales recomendaciones a mí me tocó conocer en esta carrera, o al menos ver de entrada a alguien bastante demente que se estaba fugando dejando muy atrás al grupo puntero sigan a arrobasagaceta en Instagram porque creo que él da muy buenos consejos para este tipo de competencias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!